¿Qué pasa chavales? Estamos en BASKETBALL ARENA Este juego tan emocionante, tan divertido de básquet Y nada, recordaros que os suscribíais al canal y activéis la campanita para no perderos ni un solo vídeo Empezamos, jugamos contra un ruso Así que vamos a ver, vamos a ver Y... Empiezo Bueno, bueno, empiezo bien Toma, 5-2 ganando Si, si, claro, claro, se va a saber, eh Toma 8-5 ganando Si, claro, claro, claro Vale, 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 se va a acabar 11-8 ganando Toma, 14-8 ganando Si, si, si Si, si 17-8 19-8 21-8 ganando 21-10 ganando 21-12 23-14 ganando 23-14 ganando 23-14 ganando 25-15 ganando 27-16 ganando 27-16 ganando 27-16 ganando 25-16 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 ganando